Bienvenidos al segundo programa de New Age, hoy desde Baraca Cuadros en el Paseo de las Artes. No se pueden perder el programa del día de hoy. Para empezar, tengo para compartir una nota con el mentor de este hermoso Palacio de Arte, el señor Miguel Ángel Rodríguez. ¿Lo vamos a ver? El Paseo de las Artes de distintas zonas de la ciudad. Y bueno, hoy no solamente están los artesanos, sino hay locales muy interesantes, en la cual también hay mucho diseño y un gran polo, digamos, gastronómico también. Hace, particularmente estamos hace ya siete años aquí en la zona, arrancamos en la Galería Casa Tomada, y bueno, me trasladé a este local que es una casona antigua que ha sido recondicionada y digamos hemos ido adaptándola para los cuadros. En pocas palabras, ¿cómo definirías las temáticas que usas? Bueno, mira, la temática de mis cuadros en realidad son cuadros artísticos decorativos y en primera instancia estaban pensados para que la gente tuviera un cuadro en su casa, una obra de arte, no son piezas de museo, pero sí son piezas con mucho trabajo. La verdad es que la idea es que todo cordobés tenga un cuadro en su casa y si puede ser mío, mucho mejor. Están al alcance de todos porque son bastante accesibles y bueno, ya hoy por hoy muchos cordobeses ya tienen sus cuadros en su casa y aparte son reconocidos a nivel nacional. Bueno, desde aquí, desde el Paseo de las Artes de Córdoba estamos expandiéndonos a nivel nacional. Las mujeres que vemos en tus cuadros, ¿tienen alguna historia en especial? Bueno, en realidad la mujer no tiene ningún significado en especial. Eso fue a partir de buscar un nuevo trabajo, una nueva inspiración y da con el nacimiento de mi hijo una gran alegría, una gran explosión en la cual está plasmado el color, mucho color. En realidad la mujer fue particularmente, vi una publicidad de un perfume en la cual estaba lleno de color y lleno de flores en su cabeza y bueno, eso me inspiró a ser el primer personaje, la primera mujer en la cual tuvo tanta aceptación y tanto éxito que lo fui repitiendo. Y en realidad hoy por hoy la gente de Córdoba reconoce las pinturas, reconoce la mujer, su nombre es Boquita Carmín y bueno, ha creado un personaje bastante, bastante importante en la cual está en la mayoría de las casas de Córdoba. ¿Qué técnicas usas? Bueno, la técnica que uso es por medio de un impaste que es una pasta que es elástica, que permite la flexión y luego se dibuja la idea. Una vez que eso está dibujado, está seco, se empieza a pintar. Se le da una base, que es la primera base, que son los colores en la cual yo voy a tener de fondo y voy pintando. Luego lleva una pátina, una pátina especial que lo hace repelente al polvo, que lo hace repelente al agua y luego va pintado por encima nuevamente. Se le da toques de luces, colores, sombra, se le da intensidad de color y también lleva toques de óleo. Para cerrar, tenemos la última pregunta, que es la pregunta de New Age, que no podemos dejar de hacerte, y es el mensaje que vos tengas para darle a todas las personas que nos están viendo desde el punto de vista del lugar que ocupa el arte en tu vida. Bueno, Sol, el mensaje es que a todas aquellas personas que pintan, que hacen escultura, que hacen fotografía, música, y bueno, distintas expresiones artísticas, sean profesionales, no sean profesionales, estudien o no estudien, es que se animen a salir, a mostrar sus trabajos. Se puede vivir del arte, se puede vivir, se pueden vender sus obras, todas, todas las obras se pueden vivir. Y a la gente de Córdoba es que consuman arte de Córdoba, a la gente de Córdoba, gente que realmente se esfuerza en su trabajo y que no compren cosas de otros lados, que las cosas nuestras tienen muchísimo más valor que cualquier otra cosa importada, y que en realidad cuidemos nuestra cultura, es nuestra. Nosotros trabajamos todos los días, vivimos de esto, nos gusta lo que hacemos, somos totalmente apasionados, amamos lo que hacemos, no solamente yo, sino que muchísimos artistas conocidos y tienen muchísimas cosas por mostrar, muchísimo potencial. Es infinidad de cosas el mensaje que podría dar, pero sobre todo a la gente, a la gente que consume, que consume arte, que consume un montón de cosas, que, bueno, valoren el trabajo de los cordobeses. Miguel, ¿qué te puedo decir? Simplemente muchísimas gracias por recibirnos en tu local, que la verdad que es un sueño, y por la buena onda que siempre tenés para recibir en nuestro programa. Y para terminar, que me gustaría decirte que le digas a la gente cuáles son los horarios de atención de Baraka y el lugar donde están para que todos puedan venir a disfrutar de tu arte. Bueno, audiencia de New Age, los espero aquí en Baraka Cuadros, en la calle Achábal Rodríguez 293, en el Paseo de las Artes, en el Pleno Corazón de Barrio Güemes, y nuestros horarios y días son jueves y viernes de 17 a 21, y sábados y domingos y feriados de 17 a 22 horas. Un beso grande y los esperamos.